Tremela fiesta gozaera para ti, marcando, marcando la diferencia Para ti, Johnny Bill sonando los claveles de la cumbia Diez años en tu corazón, suena Volveré, volveré Porque te quiero, ya estás duerta Volveré Por ti Volveré, mi amor Porque te quiero y porque te amo Siempre volveré a estar a tu lado, ven Siempre te recuerdo, mi amor La conocieron otra vez, la vi Me dio una copa de vino, me dijo vente a mi, ya y yo Me dije vente conmigo Sufimos, sufrimos, cuarto los dos Y con placeros me dijo Me acompañabas a tu hueso y me di Con un recuerdo, mi anillo Volveré 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 Porque te quiero, ya estás duerta Volveré 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 Tremela fiesta, si quisieras Volveré Tremela fiesta, si quisieras Volveré 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 Tremela fiesta, si quisieras Me acompañabas a tu hueso y me dio Y tu hueso y me dio Me dijo Me dijo Me dijo Me dijo Me dijo Me dijo Mi hueso y me dijo Como recuerdo de amigos Volveré, volveré Porque te quiero, ya no voy a quedar Volveré, volveré Volveré, serás mi reina Si te quiera, volveré Volveré, volveré Porque te quiero, ya no voy a quedar Volveré, volveré Volveré, serás mi reina Si te quiera, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Sigue la rumba Y esta canción Es para toda la gente bonita De Rico Barranca Díselo, díselo Vamos a seguir tomando, seguir vinando Seguir saludando a la gente bonita Pa' la gente de tuya La gente de Nocheto Grone Comenzante Cariño, presente La gente bonita, Rico Nocheto La gente de Agustino La gente Grone Adiós amor Que te vaya bien Y unificio Cuando te quiero, cuento te amo todavía, mi amor Ay Ay Música Música Adiós amor yo fui de ti el amor de tu hija Porque quien me habla de los presidentes Como me duele perderte Me necesita de olvidarte Porque me fallaste Música 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 No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya tardar en su mar Tú eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios no voy a curar Cuanto te quise y te quiero todo mi vida Adiós Adiós, amor, me voy de mí Tu diversa vez para siempre Me deseo a llorar, no te voy a pasar Adiós, amor, yo fui de mí El amor de tu vida Lo difícil de hacer, me despediré Como me duele, me duele Me deseo de olvidarte Porque me fallaste Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Viene sin marcha atrás Porque espería pasar Adiós, amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me despediré Como me duele, me duele Me deseo de olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Como me duele, me duele Cuando el amor es puro y sincero No existen las barreras No existe nada Nada ni nada en el mundo Que impida Decir que te amo, mi amor Porque te amo y te amo de verdad